¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Giovanni de Acudo y bienvenidos a esta tercera sesión construyendo un carrito turbo. Como vieron en el inicio del vídeo, realmente sí es un carrito turbo. Así que vamos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar para la construcción de nuestro carrito turbo serán dos botellas PET, una que sea más grande que la otra. En este caso este sería el cuerpo de nuestro carrito y esta parte sería la turbina. Vamos a utilizar palitos de brocheta. Por supuesto tapitas de refresco de cualquier color que tú decidas. De preferencia que sean cuatro del mismo color o que sean las seis del mismo color, no importa. Aquí las puedes tú pintar. Vamos a necesitar ligas. Seis ligas. Vamos a utilizar un plumón para marcar cúter y pegamento caliente. En este caso silicona caliente y por supuesto su pistola de silicón. Pinceles y pinturas para la decoración de nuestro carro turbo. El primer paso que vamos a hacer será que vamos a marcar nuestra botella de manera que hagamos un rectángulo aquí y nos quepa nuestra mano. Si ustedes pueden observar en la botella hay una ligera línea que divide es donde donde se pegan. Entonces podemos hacer el corte a partir de ahí. Vamos a marcar todo esto. Podemos hacer el corte de manera que nos entre nuestra mano. Ok. Vamos a cortar esta botella en donde está marcado. También lo que vamos a hacer es que vamos a poner unos puntos por aquí en donde van a ir las llantas. Hay que tratar de que sean un poquito, no tan juntas, pero un poquito como por acá porque hay que ver también la medida de tus tapas. Si las tapas son de las grandes como las de garrafón, bueno, pues podrías ponerlas por acá y tendrías unas llantotas. En este caso yo voy a usar unas llantas pequeñas, entonces tiene que quedar más o menos por esta altura. Entonces voy a marcar aquí los puntos. Voy a marcar otro punto por acá. Le doy la vuelta y trato de que me quede lo más geométrico posible. Vamos como por aquí. Y me queda este como por acá más o menos. Bueno, vamos a cortar esto de manera rápida y también vamos a cortar esta botella así. La vamos a marcar y la cortamos porque recuerden que al inicio del video esto es nuestro turbo. Para ello también le vamos a marcar aquí donde le vamos a hacer un agujero. Recuerden que tiene que quedar todo de manera simétrica para que no se nos vaya el chueco o del lado nuestro carrito turbo. Entonces vamos a poner la hélice en medio. Entonces vamos a tratar de hacer un puntito por aquí para hacerle un agujero y de esta manera nos quede nuestra hélice. De una manera alta y no se nos vaya a aturar con el piso. Entonces pues vamos a recortar. Ahora lo que vamos a hacer es que con nuestros palitos vamos a tratar de medir que nos quede más o menos de esta altura porque es el eje de nuestras llantas. Vamos a medir. Acá más o menos vamos a cortar cada uno. Y vamos a tratar de meter los palitos por aquí de manera que tengan un buen movimiento. Ok? Si quieren para que les quede esta figura o les quede bastante bonito yo les recomiendo que con la pistola de silicón caliente ya que esté muy muy caliente hagan esto y lo perforen. Lo perforen, lo perforen y de esa manera va a quedar el agujero bastante holgado de manera que nuestro eje tenga un movimiento sencillo para que pueda avanzar nuestro carrito. Vamos a agarrar la parte de esta que recortamos de la boquilla de la botella y la vamos a recortar como esta medida aproximadamente porque esto van a ser nuestras hélices de nuestro, ahora sí que es nuestra turbina. Y también le vamos a hacer un agujero en medio. Ok? Entonces continuemos para que más o menos vayan viendo cómo se realiza paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ya tenemos puestos nuestros ejes. Hemos cortado nuestra turbina principal. Ahora vamos a hacerle aquí un pequeño agujerito con este como les había mostrado. Ok? Y vamos a utilizar otro palito. Este palito va a ir aquí de esta manera y vamos a ponerle este aquí. Ok? De manera que esto va a ser nuestro turbo. Ahora, se preguntan, ala, ¿y cómo le hago para que esto no se me vaya así? Ok, pues vamos a utilizar lo que sobró de nuestra botella. Vamos a hacer un pequeño círculo, un pequeño tope. Muy pequeño. Y lo vamos a poner aquí. Lo vamos a ajustar con la silicón. Y también vamos a ajustar nuestras botellas. Para ello, previamente le tienes que hacer unos agujeros en el mero centro. Los ajustas. Les pones resistol. Y van a irse ajustando. Así que vamos a continuar haciendo todo este proceso. Gracias. Ya tenemos ajustadas nuestros ejes con nuestras llantitas. Y nuestra turbina principal. Ahora lo que vamos a hacer es el momento de las ligas. Vamos, como en esta forma, con nuestro púter. Vamos a hacer un ligero corte. De manera que no se nos vaya a romper tanto con la varita. Este ligero corte es para atorar una liga. Ok? Queda aquí atorada. Para que a la hora de jalarnos y nos vaya. Y en este caso podemos utilizar dos ligas al mismo tiempo o podemos solo utilizar una. En este caso, como estas ligas están demasiado gruesas y aquí tengo otras más gruesas, nos va a costar un poco de trabajo al girarlas. Entonces creo que el ideal sería de este tamaño. Ok? Ya que tenemos aquí ajustado, vamos a recortar una de nuestras ligas. Estas, o si tienes más pequeñas. Y vamos a hacer un amarre de manera que no se nos vaya a soltar esta liga. Ok? Ya después que la tengamos listo y todo, lo vamos a meter por acá y vamos a atravesar una de estas ligas de esta manera. Ya que la tenemos aquí amarrado. Y con la punta de nuestra botella, la vamos a azafar. Se lo agarramos aquí. Y la vamos a poner por acá y obviamente ajustamos nuestra botella. Ok? Si sienten que queda muy corto, le pueden poner otra liga. Así que vamos a hacer todo este proceso de manera rápida. Finalmente así es como nos queda nuestro carro turbo. Con nuestra hélice, nuestra escena y nuestra escena. Las llantas y nuestro eje central. Espero que te haya gustado y te estés divirtiendo con tus carritos. Construye muchos y puedes también decorarlos. Nos vemos a la próxima. Adiós.